Mañana, atención, RTS cumplió 59 años, claro que sí, 59 años al aire. Con tanto información y entretenimiento para nuestra querida audiencia, aquí le debemos su fiel sintonía. Y por la que innovamos de manera permanente, el presidente ejecutivo, el doctor Luis Esteban Gómez Amador, resalta que todos los colaboradores son parte de una familia cuya solidez y profesionalismo se reflejan en nuestra programación. No solo primeros en generar una señal televisiva en el país, sino en mantener los espacios informativos, deportivos y entretenimiento. Más que un canal, una familia, precisa el doctor Luis Esteban Gómez Amador. Gran parte de lo que se refleja en la pantalla es lo que se vive en casa adentro. Aquí somos todos colaboradores y amigos, nos queremos, nos respetamos y tenemos un objetivo común, que es el de servir a la sociedad. Nuestros noticieros siempre han informado, aportado, hemos visto al país como algo de todos. RTS es un crisol de espacios para las audiencias más diversas que han visto en nuestros contenidos lo que les atrae y convoca. En un ejercicio de innovación y tendencias, la empresa se halla en un trabajo de permanente carpintería. Actualmente solo tenemos el club de la mañana como un programa de entretenimiento, pero no te preocupes que pronto tendremos algunas otras producciones de entretenimiento que van a venir a fortalecer también la programación. Un canal sano, bueno, que sirve a todos y lo seguiremos haciendo. 59 años no se cumplen fácilmente en este negocio. Contento por la celebración, por el aniversario, pero con la responsabilidad de seguir adelante y de devolver a la sociedad lo que nos ha dado, su cariño, su simpatía y su preferencia. El licenciado Wilson Suárez conoce cada pasillo y cable como la palma de su mano. Se ha granjeado cuatro décadas en la empresa de la que es su director de programación. Si le inquietan la memoria. Había una señora, una reconocida artista que se llama Hilda Murillo, amiga nuestra, en algún momento era esta nota. Yo le ayudaba a sacar copias de sus libretos, estamos hablando de los años 79, 80, yo la veía así arriba, arriba. Después ya la comencé a ver como una persona con una similitud de posición y así han pasado los años. Ahora es mi gran amiga Hilda y se mantiene. Tras las bodas de oro y un franco camino a las de diamante, el próximo 2020 estará cargado de propuestas. Somos la pantalla que entretiene y expone los hechos, sin dualidades, con todo el despliegue que ustedes se merecen. Felicitaciones RTS por tus 59 años. Informó Jorge Escobar. Felicitaciones RTS por tus 59 años de vida, indudablemente al aire, entre información, entretenimiento y todos los que hacemos el cuerpo técnico como los futbolistas, ¿no? La producción, Tramoya, Camarógrafo, directores, productores, en Camerino también, las chicas de Camerino, Milorelén, Harry el Sucio también que se fue dando duro, dice, al venir acá. Así es. Hasta Ojito también que está con nosotros, presentadores. Todos los talentos. Todos los talentos. Todos los talentos. Porque son parte del canal y ayudan a crecer esta empresa. Así que aquí hay, de un extremo al otro extremo, tenemos personas gratas que han hecho su paso por este canal. Otras personas que ingresan. Otras personas que están por ingresar. Igual, es un equipo que se va fortaleciendo al recorrido. Y a transcurso de muchos, muchos años, por algo pues, RTS tiene 59 años al aire. Y gracias a Dios, uno de los canales más representativos a nivel nacional. Eso, muy bien. E internacional. Pero ponle unos aplausos pues, orejón. Ahí está eso. O sea que, si a propósito que sí es tú, dentro de la televisión ecuatoriana, un canal icónico, porque es el primer canal del Ecuador, mi querida Pagrita. Me dice, bueno, yo hablaba con mi abuelo acá, salía el Gato Félix. ¿Usted se acuerda del Gato Félix? Ah, sí, sí, sí. El Gato Félix salía en dibujos animados. Dibujos animados. De los primeros que salieron. Entonces, obviamente, nosotros nos sentimos indudablemente... Y en blanco y negro, por si acaso. Ahí está el Gato Félix. No se conoció el color en la pantalla. No, pues no había blanco y negro. La televisión... No había colores, perdón, salía en blanco y negro. Salía colores. Solo blanco y negro. Entonces, nosotros creo que yo me siento privilegiado de poder estar en uno de los canales icónicos dentro de la televisión ecuatoriana. Acá estamos para brindarles lo mejor, para entretenerlos, para informarlos como se debe. Y se vive un buen ambiente de trabajo. Sí, un buen ambiente de trabajo por motivos... Aunque hace dar coraje... ...por el cual mucha gente... ...por el par de Pascua hace dar coraje. Sí. De vez en cuando. Hay un ambiente de trabajo por el cual mucha gente ingresó aquí, lo consideró su casa. Y mucha gente, entre ellos yo también, pues, soy nueva. Apenas tengo cuatro meses de estar aquí, pero es como que... Nueva en el canal, pero ya está... Sí, ya, en el canal. Ya está recorrida, ya también. En este canal estoy desde octubre... Perdón, desde agosto. Y pues, gracias a Dios, voy a arribar a poquísimo tiempo, pero creo y me siento con el derecho de decirlo. Me siento agradecida. Bien agradada con ustedes, que me han recibido bien, tanto el público como toda la gente del equipo de acá de RTS. Y como en mi caso, hay muchos casos que la gente se ha sentido como en casa. Y espero que este añito que me he propuesto estar acá, sea de la trayectoria más agradable. Sobre todo para el bien de este público, que es un público tan fiel con nosotros y tan agradecido de mi parte para ustedes. Gracias. Gracias a llorar. No, es que... Van de Paz, ¿cuál se me ha volvido otra vez? ¿Otra vez estáis durando con otra? Es que, Van de Paz, ¿cuál se te olvidó? Es que estos días, estos días para muchas personas son de mucha sensibilidad. Diciembre, además de ser un mes de alegría, se convierte en un mes de recuerdos, en un mes de opciones, en un mes de luchas no cumplidas y metas a veces por cumplir. Muy bien, perfecto. Muy bien, un aplauso para Bocón y saludar a todo el mundo. Bienvenidos a este viernes 13 aquí en El Despertar. Rueda la colilla. Aquí estamos, señoras y señores, en la noticia. Al despertar para informar los primeros y mejor.